¿Qué tal familia fantasmal? ¿Cómo están? Espero que excelente, pues ha llegado el evento de 21 Pilots a Roblox y por supuesto, el interés de muchos son los premios. Este evento tiene mucho lag. Sí, mi internet es de Latinoamérica, así que agárrense porque comenzamos. Ok, en primera esto tiene un chat que no puedo desactivar y es molesto leer los berrinches ajenos. A partir del día de hoy, 8 de septiembre, pueden ingresar al evento, el link ya saben, se los dejo en la descripción. Podrán conocer el lugar y principalmente tomar estas 18 medallas y poder conseguir nuestro primer ítem gratis, la bandera. En un momento les enseño todas sus ubicaciones, primero les aclaro cuáles son los ítems de paga. Aquí en el kiosco del dragón, veremos estas máscaras, pelucas, alas, gorras, caras, mascotas y emotes que cuestan Robux. Ah, pero recuerden que tenemos una chamarrita gratis por si no la han conseguido. Bueno, a lo que nos cruje Chencha y en el camino les voy explicando más. Síganme. Como les comentaba, este evento ha dado a conocer sus premios y diferentes fechas en que podremos conseguirlos de acuerdo a sus dinámicas. Del 8 al 19 de septiembre, tenemos esta búsqueda del tesoro. Es lo que estoy haciendo en este momento, por la bandera. Del 10 al 19 de septiembre, estará su dinámica de búsqueda en el metaverso. Esto consistirá al parecer en ir a otras experiencias de Roblox y completar misiones para conseguir cada uno de estos ítems que se describen como premios de la misión en la descripción del evento. Sí, en total son tres premios correspondientes a tres de los portales que tiene el evento hacia otros juegos. Está Ultimate Driving, Creatures of Sonaria y World Zero. Si nunca han jugado a alguno de estos que mencioné, les recomiendo ir entrando para familiarizarse y les cueste menos trabajo hacer las misiones que nos darán. Si este video te está siendo útil y te está gustando, apóyame con tu like, compartiéndolo, suscribiéndote y activando la campanita. Sigamos. El evento describe un gran premio o premio gordo. Este es el tridente o accesorio de espalda que podremos conseguir completando las misiones de los tres juegos para posteriormente regresar al evento 21 Pilots y recibirlo. Estén muy al pendiente a las fechas para conseguir los premios. Apúntenlo en su brazo si hace falta. El miércoles 15 de este mes a las 4 pm es el preestreno a ver qué pasa y el viernes 17 a las 4 pm es el concierto. Como ya sabrán por eventos anteriores estos conciertos se repiten varias veces para que puedan verlos. Sale, si has seguido completo este video ya tendrás tu banderita de la banda y estarás bien informado para los nuevos premios que nos darán. No olvides suscribirte para ser parte de esta chingona familia fantasmal. Muchas gracias por todo fantasmitas y hasta la próxima.